Queridos amigos y amigas de la ciudad de Chicago, como motivador oficial de Nuestro Yogurt y Nuestro Queso, para mí es un placer presentarles premios, homenaje a nuestras madres, traído a ti por Nuestro Queso. Esta es tu oportunidad de nominar a tu madre, a tu abuelita, a tu tía, a tu prima, a todas aquellas madres de nuestra comunidad que trabajan tan arduamente y que quizás no son reconocidas. La celebración se culminará el 17 de mayo, donde el primero, segundo y lugar serán otorgados un premio. El primer lugar se llevará más de mil dólares. ¿Qué esperas? Nomina a esta madre de tu comunidad el día de hoy. Te invito a que la nomines al www.nuestrasmadres.com